La escena se registró en el barrio La Antena, al norte de la ciudad de Granada. Aquí, este ciudadano de identidad desconocida y bajo los efectos de licor, se precipitó a este cauce, a una altura aproximada a los 12 metros. El ciudadano iba pasando y se inclinó hacia un lado, yo miré directito que iba de cabeza. El sujeto viste chor negro y camisa negra y fue atendido por miembro de la Dirección General de Bomberos. Haciéndole un llamado nuevamente a las autoridades, a los que corresponden a la alcaldía, pues, de que, a ver qué hacen aquí por este pasadito. Pues, porque realmente toda la población ocupamos de este pasadero. El lesionado presentó una fuerte lesión con herida abierta en la cabeza y fue trasladado al Hospital Amistad Japón, Nicaragua. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.